Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero, y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube Que Ver y Hacer. No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Para llegar a Edimburgo desde el aeropuerto o viceversa, es realmente sencillo a cualquier hora del día. Yo personalmente llegué a las 23 horas a la ciudad y mi vuelo de salida fue a las 6 de la madrugada, por lo que este dato es 100% confiable. Saliendo del aeropuerto debes tomar el autobús Air Link 100, servicio de 24 horas, que demora alrededor de 30 minutos de viaje. muy cómodo y con un buen espacio para tus maletas. En caso de ir al aeropuerto en autobús, lo puedes tomar en Princess Street, justo al frente del Scott Monument. El valor del ticket es de 4,5 libras, pero si compras ida y vuelta, su valor es de 7,5 libras. Lo bueno es que la vuelta queda abierta, sin horario fijo. Sinceramente, espero que estos datos te sirvan para organizar tu viaje hacia la ciudad. Recuerda dar me gusta, visitar la lista de reproducción del país si te ha gustado mi trabajo y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.